Uno de los hechos del año, podemos decir, en materia televisiva, cinematográfica de series del mundo del espectáculo es la serie de Fito Páez, El amor después del amor, que ya se subió a Netflix hace unos días atrás, están todos los capítulos y dentro de la serie de Fito, una de las cosas que más repercusiones tuvo y que mejor crítica han tenido es el casting de la serie, los parecidos de los personajes, de los actores que interpretan a los que llevan adelante la serie. Para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con el número uno de esto, con Juan Rizo, que es el director de casting de la serie y también hace un papel ahí en El amor después del amor, interpretando al representante de Charlie García. Juan, acá Jimena y Diego te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jimena y Diego. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Juan, pará, yo antes de hablar de la serie de Fito, quiero preguntarte algo personal sobre tu vida y desde tu juventud. ¿Vos eras el típico que va por la calle y ve parecidos a la gente y se imaginaba como... No, porque yo tengo como una obsesión a veces de decir, este se parece a tal. Y digo, eh... Puede ser que tiene un talento. No sé, digo, o sea... ¿Tenías un talento nato de caminar por la calle y ver parecidos y tener como una obsesión de compararlo con famosos o decir, este iría perfecto para interpretar a tal? Mira, está buena tu pregunta. A ver, ese juego lo hago y me diría, obvio. Pero hago... O sea, yo tengo un estudio que se llama Casting Club. Sí. Este año cumple 15 años. Yo trabajo en Casting hace 20 y trabajo... Tengo 45 y trabajo desde los 15. O sea, sí, imagínate ya la cantidad de años. Sí, te puedo decir que yo me inicié en el mundo del casting, en la calle, y ahí apareció mi oficio. Mi oficio fue salir a la calle a buscar personajes que a mí me resultaban cinematográficos. Eso a mí me dio la oportunidad en un momento de armar un departamento de casting interno adentro de una productora. Así que, bastante atinada. Yo salí durante... Lo sigo haciendo el día de hoy. Es más, el proyecto de Fito, el proyecto de Fito, está hecho con ese esquema de trabajo, con un esquema que vimos... Había poco tiempo, era bastante particular lo que había que buscar porque había que recrear una época que eran los 80, una salida de la dictadura, pelos largos. Entonces fue... O sea, dejamos por todos lados. Y uno de los lugares que salimos a ocupar fue un proceso de street casting, como lo llamamos, que es salir a la calle a decir, che, me gusta tu look, me pongo en contacto con vos, trabajo en Casting Club, hago casting. En este caso estamos con la serie y fuimos a recitales. Yo trabajo así hace 20 años, sí. La calle es un poco mi oficina. ¡Guau! Ahora, Juan, vos hablabas de lo que fue el casting, ¿no? Para la serie de Fito, de ir por la calle viendo gente, recitales, me imagino, y demás. No, a ver, no te digo que se armó todo el elenco de esa manera. No, 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 pero... Pero una parte de la estrategia que tuvimos para resolver tuvo también ese condimento, me parece que es como agradable compartirlo. Claro, claro, no, no, mi pregunta iba dirigida a vos como responsable de casting, digo, te encontrás con una persona, vamos a poner un ejemplo. Me encuentro con vos en la calle, ponele, porque algo me llamaste la atención. Claro, no, pero mi pregunta iba, vos te encontrás con alguien que es muy parecido a Fito Paez, digo, ¿no? Y vos decís, che, este recontra da el look para Fito, pero capaz que no tiene dotes actorales o como se dice, medio de madera para actuar y demás, pero es igual. ¿Sirve y se puede trabajar, digo, lo actoral porque lo físico está resuelto o tal vez es mejor buscar algo que tal vez no sea tan parecido y después lo podés lukear, pero que te sirva como actor? No, en el proceso de trabajo y en el proceso de búsqueda todo sirve, porque vos para encontrar lo que necesitas vas a tener que también buscar lo que no necesitas, ¿viste? Es como un ejercicio permanente, es como el cine y el chan todo el tiempo, ¿viste? O sea, todo ejercicio de movimiento está bueno para lograr un resultado. No sé, bastante filosófico me salió, pero un poco sí. No, y a veces en particular con lo que vos decís, no sé, hay momentos... Obviamente si necesitas, en el caso de Fito, necesitamos obviamente que sea un actor y alguien que se banque estar frente a una cámara, ¿viste? Pero, no sé, yo trabajo, veo derechos ya más de dos mil comerciales. A veces, ¿viste? Para hacer un comercial es un cuadro, es nada, es muy rápido. Entonces, tranquilamente puede estar frente a cámara alguien sin dotes actorales. Y te puedo asegurar que te sorprenden mucho con gente encontrada de la nada, con mucha capacidad frente a una cámara. Todo es bastante insólito. El hecho de tener ganas de pararte frente a una cámara, ya te posiciona en un lugar de actuación, ponele. Claro. Pero bueno, no es el caso, no me quiero tampoco distraer. No, no, obvio, obvio. No, el pasa que también tenemos... Yo por lo menos tengo tantas preguntas, me parece... Porque yo tengo como... Sobre todo en vacaciones, tengo como... ¿Viste? Cuando estás mirando a la nada, este se parece a tal, este se parece a tal. Y me imaginé que también había algo de eso, como... No digo yo tenga talento para eso, pero digo, como que tenés que tener así como... Como decías vos, ¿no? El salir a la calle y ver y imaginarte y demás. Sí, ahí en ese momento, por ejemplo, en el proyecto de Cito, en particular, digo, la búsqueda fue por redes... Claro. ...por contactos, fue por la calle, en recitales, mucho en el teatro, muchísimo en el teatro. Y ahí la atmósfera era a buscar, o sea, salimos a buscar, porque no salimos a buscar los protagónicos a la calle, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Salimos a buscar lo que es todo lo que para mí hace a la serie, que es todo lo que la rodea también, ¿no? Porque me parece que lo que está bueno en la serie es como todo el universo que tiene, ¿no? Cito era tan preciso en el detalle de Cáceres, ¿no? Que por ahí no hablaban, pero estaban, ¿viste? Entonces lo tenías a Quidca, la tenías a Divina Gloria, tenías a... A Grimback. A Grimback, que también estuvo. Pero bueno, por él, algunos, yo tuve la suerte de tener una mínima participación. Hay un montón de personajes que son personajes hiper reconocibles de la escena Amber de los 80, que no tuvieron ni una línea de texto, pero no importa, nosotros trabajamos en buscarlos. Y yo creo que esa minuciosidad con la que trabajamos arma también, me parece, el recitado. Le da como un sustento, le da como un mundo, lo territorializa, ¿no? Yo creo que ese es un hitazo que tiene para mí el laburo, ¿viste? Estamos charlando con Juan Rizzo, director de casting de la serie, también de Casting Club. Juan, Fito participó de la elección de los personajes y ustedes le presentaban a él, che, mirá, para este personaje tenemos estas variantes, ¿cuál te gusta más? ¿O ya le daban como el producto terminado, la persona va a hacer esta y demás? Mirá, dos cosas. Uno, hice la dirección de casting, codirigía con Carmilli, que también la quiero nombrar, que es una compañera de trabajo a quien convocamos en Casting Club para sumarla al proyecto, no había tanto tiempo. En relación a la pregunta que me decís, de si Fito opinaba, Fito opinó en algunos personajes muy particulares, o sea, opinó en la selección de Fito, opinó en la selección de Charlie, obviamente, pero la realidad es que Fito, en lo que respectaba, en lo que respectó a la producción, no estuvo tan encima. Fito sí estuvo muy encima de los libros, que eso es una etapa previa a la actual show. En nuestra etapa los que más tomaron decisión ahí fueron los directores, con el productor, con Pablo Colobiec, y también Netflix opinaba, ¿no? Se lo presentaba a Netflix, pero bueno, la premisa en particular que teníamos era armar un elenco de que nadie conozca a nadie. Sí. Y los personajes que... Fue una estrategia también, que se propuso en consenso con los directores, y los actores con más renombre tenían como que darle sustento a los personajes. Por eso lo tenés a Campi, ahí haciendo de padre, que está espectacular, no sé, hasta Eugenio Averti, hay muy buenos actores en la serie. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, el personaje que hace Campi, que hace del papá de Fito, si vos ves una foto del papá de Fito, es igual, es igual a Campi, como está lukeado. No, es igual, es igual, es igual, es igual. Bueno, Cantilo también, o sea. Sí, sí, sí. Sí, Fabiana Cantilo. ¿Hubo, Juan, algún actor o alguien que ustedes hayan contactado para ser algún personaje que no haya querido, digo, sin dar nombres ni demás, pero digo, que les haya costado tal vez algún personaje un poco más que otro? La verdad que sí, ya, no te soy honesto, no te sabría decir, porque no me detengo mucho en esa cuestión. Pero no creo, creo que todo lo que íbamos buscando, íbamos logrando, y creo que si algo no sucede... Bueno, mira, sí, hubo alguien, tuvimos un personaje que se insistía mucho para que sea Fabiana Cantilo, y no fue. Mirá cómo es el destino, que terminó siendo Mika, con todo el potencial que le trajo al proyecto, y hablar a ella misma. Así que, sí, obvio, ¿viste esos accidentes que por algo pasan en la vida? Sí, sí, sí. Se insistía de una manera, se insistió mucho con una persona que no podía, y se le insistía, y se le insistía, y se le insistía, y parecía que se nos terminaba el mundo, porque a Fabi no la encontrábamos, hasta muy poco tiempo antes de filmar. Claro, sí, sí, es que aparte es un personaje, digo, difícil y complejo, claro, desde donde se le aborda, porque es sumamente protagonista de la historia. Digo, no es un personaje menor que, bueno, haces dos paneos y ya está, lo resolvés. No, 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 y la verdad que es impecable, es impecable. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, felicitaciones, la verdad que el laburo impresionante, desde Casting Club. Aquellos que quieran conocer un poco más, pueden buscar como Casting Club OK, en Instagram. Sí, arroba Casting Club OK, y ahí van a seguir un montón, intentamos todo el tiempo, o sea, cualquier cosa, medio insólito lo que aparece que buscamos, pero todo de verdad. Bárbaro, Juan, muchísimas gracias, que tengan lindo día, fuerte abrazo. Bueno, a ustedes, muchas gracias por el tiempo y el interés. Hasta luego, chau, chau. Gracias, chau, chau. Chau, charlábamos con Juan Rizo, director de casting de la serie El Amor Después del Amor de Fito, también interpreta ahí al representante de Charlie, y director de Casting Club, así lo buscan, Casting Club OK.